15 máquinas que generan dinero fácilmente que no conocías Hace algún tiempo atrás subí un video donde te hablaras sobre 7 máquinas rentables con las que puedes generar dinero desde tu propia casa A muchas personas les gustó mucho este video Y en los comentarios me pidieron que revelara más máquinas para generar dinero Por eso he decidido sacar este video de 15 máquinas para ganar dinero que he encontrado son las más rentables de la actualidad Y si te interesa ver el video anterior que subí hace tiempo sobre las top 7 máquinas para ganar dinero desde casa te lo dejo aquí arriba en las tarjetas o en la descripción de este video para que vayas a verlo si aún no lo has visto Con las máquinas que te revelaré a continuación podrás fabricar diferentes productos o en su defecto ofrecer servicios a muchas áreas de negocios La gran mayoría de estas máquinas son baratas entre comillas así que puedes recuperar tu inversión en poco tiempo Vamos allá Número 1. Drone Aéreo Un drone es un equipo muy interesante que puedes comprar para ganar dinero y puedes usar este drone para muchas cosas además de que es ampliamente personalizable y como esto es una máquina que muy poca gente tiene en Latinoamérica no te imaginas la inmensa cantidad de personas que quieren usar este drone para muchas cosas y como no lo tienen, no lo poseen contratan a personas que sí lo tienen para servicios como por ejemplo la fotografía personalizada en múltiples áreas por ejemplo puedes tomar fotos y videos de las bodas de las personas otra cosa que puedes hacer para monetizar tu drone es simplemente ponerte en contacto con agentes inmobiliarios locales de tu ciudad y ofrecer servicios para tomar fotos aéreas y videos de las casas que salen al mercado así como inspecciones o ensayos de edificios los agricultores y otros profesionales también pueden usar tus servicios y ojo con una cosa se puede ofrecer fotografías aéreas por un precio significativamente más barato de lo que costaría contratar un helicóptero o algo similar por eso muchos empresarios y empresas buscan gente con drones la fotografía con drones se cobra entre 100 dólares y 200 dólares por hora o sesiones de más de 1000 dólares por eso te digo, esto puede ser más que un simple pasatiempo y potencialmente invertir en más drones y convertirse en un negocio de tiempo completo grabado de joyerías si tienes alguna joya puesta ahora mismo quiero que vayas y notes si tiene algún nombre grabado o alguna figura geométrica grabada ¿la viste? bien, pues cada grabado que ves allí vale dinero y existen máquinas especiales dedicadas solo a grabar joyas y cosas de material parecido al acero gracias a estas máquinas puedes realizar diferentes grabados en anillos, brazaletes así como cualquier otro tipo de joya como te dije y si lo sé te preguntarás pero ajá, ¿cómo vendo este servicio una vez que tenga la máquina? ¿cómo empiezo? pues mira, puedes iniciar un negocio de joyas personalizadas por redes sociales Instagram, Facebook, etc. Contratas publicidad y en fechas especiales como San Valentín o el Día de las Madres le metes un paquete grabados de joyería a las personas y si haces una buena promoción verás cómo recibes muchos pedidos las joyas personalizadas por ejemplo son también un producto muy demandado para eventos especiales como matrimonios o compromisos donde las personas desean que sus joyas tengan mensajes o las iniciales de la pareja así que empieza y dime cómo te fue 3. Una laptop este artefacto aunque no es algo que te esperabas en esta lista puedo asegurarte que es la máquina más rentable de todas por el simple hecho de que hay miles de formas de generar ingresos online con una laptop o en su efecto una computadora puedes generar ingresos extraordinarios si quieres una lista completa de ideas de negocios por internet que puedes aplicar hoy en día sin mucha inversión aquí arriba de las tarjetas te dejo una lista de videos que te van a ayudar tremendamente con eso pero aparte del hecho de que no solo las posibilidades para ganar dinero online son infinitas también lo es offline ¿Qué quiero decir con esto? que también puedes editar videos puedes crear videos puedes venderlos para YouTube, Instagram, etc. puedes crear música y volverte un artista reconocido y hasta volverte productor de cualquier tipo de música entre un largo etc. que puedes hacer en tu computadora como ves es algo inaudito que aún no aproveches el poder de tener una laptop o una computadora Máquina para hacer galletas de conos helados los conos de galletas de helados son una parte en complementaria obligada para la venta de conos de helados pero la pregunta es ¿cómo monetizo esta máquina de galletas una vez la consiga? pues presta atención porque te lo voy a decir ahora mismo primero y principal, puedes hacer un tipo de galleta con una fórmula personalizada como también lo hace McDonald's por ejemplo el solo hecho de saber que en tal sitio venden unos deliciosos conos incluida su galleta crean a clientes fieles segundo, puedes bajar los costos de tu producto y te conviertes en un fabricante de conos de helados y tercero, también puedes vender conos de galletas al por mayor a clientes que los necesiten Máquina de algodón de azúcar Otra interesante máquina con la que mucha gente está ganando dinero extra es la siempre confiable máquina de algodón de azúcar y dado el hecho de que los niños están empezando a salir poco a poco a parques y derivados por el encierro del COVID muchos extrañaron comer estos deliciosos algodones así como adultos también y sinceramente es un negocio que no requiere de mucha inversión ya que las cosas necesarias para preparar el algodón de azúcar son baratas permitiéndote tener un margen de ganancia de por encima del 50% depende de cuál sea el precio que le pongas, ¿no? y lo barato que consigas los materiales puedes ofrecer algodón de azúcar en eventos locales así como también en la salida de estadios cines, teatros, centros comerciales, ferias, parques, etc. y atención con una cosa de hecho, puedes complementar la venta de algodones con la venta de un producto que produce la siguiente máquina que te diré a continuación y si has ido a ferias, parques y centros comerciales recientemente, creo que ya sabes a qué me refiero y me refiero a la máquina de palomitas de maíz así es, las palomitas de maíz cotufas, canchitas o cual sea el nombre que le pongan en tu país es un snack que mucha gente les provoca felicidad al comer y no solo yendo al cine para montar este tipo de negocio lo único que se necesita, obviamente es la máquina de hacer palomitas de maíz también conocida como olla de palomitas de maíz ahora escucha una de las particularidades de este negocio es que no se necesitan grandes cantidades de dinero como inversión inicial ya que esto prácticamente lo defines tú ¿por qué? pues porque la cantidad de máquinas con las que vas a iniciar el negocio las defines tú lo que te recomiendo es que empieces con máximo dos o tres máquinas de maíz para evaluar la viabilidad de los puntos o zonas en los que se encuentran las personas además de poder tener un retorno de inversión rápido y luego seguir comprando máquinas puedes también ofrecer tus servicios para fiestas y eventos en plataformas como Mercado Libre o redes sociales como Facebook e Instagram por cierto, ayúdame con algo ¿te gustaría que saque un video donde te hables sobre dónde y cómo conseguir proveedores de cada máquina que te voy a nombrar en este video para que las compres a buen precio? si te gustaría que saque este video escribe la palabra video proveedores video proveedores aquí abajo en los comentarios 7. Máquinas dispensadoras de chicles de colores estas rentables máquinas que seguramente has visto hasta en la esquina de tu casa pueden generarte ingresos pasivos ya que las puedes dejar paradas en un área comercial o de alto tráfico y probablemente si haces esto vendas una cuarta parte de los chicles de ese día o simplemente alquilar a un dueño de negocio esta máquina y repartir las utilidades al final de cada semana o al final de cada mes estas máquinas las puedes ajustar para que reciban monedas de cierta denominación y una misma máquina puede hasta dispensar cualquier tipo de dulce que obviamente quepa por el agujero no solo chicle de colores 8. Máquinas vending de café nada más conveniente que una máquina expendedora de café ubicada en el lugar indicado verás, estas máquinas son perfectas para centros comerciales, universidades, hoteles y distintos lugares donde las personas suelen beber café a cada momento su función consiste en obviamente expender café en distintas modalidades y sabores para que esta máquina empiece a funcionar necesitas insumos como azúcar, café y agua lo básico ¿no? y por lo tanto no requiere de tantas cosas para hacerla funcionar si quieres obtener esta máquina simplemente contacta a grandes distribuidores de café que se dediquen en su negocio a vender café constantemente y pregúntales ¿dónde compraron esa máquina de café? o simplemente haz algo mejor consigue la máquina, invierte en una máquina de café y alquílales esta máquina a esas cafeterías y obtén una renta mensual por ese servicio desde esa máquina o simplemente como modalidad de franquicia Máquina de coser ahora escucha, hay muchas máquinas de coser simples que te pueden permitir generar ingresos adicionales y si a ti te gusta y te apasiona la costura, la belleza o la moda pues es una gran forma de monetizar esta pasión y de poder generar ingresos adicionales de poder aprender más del tema y luego hasta podrías delegarlo y crear un buen negocio estable que te permita seguir subiendo la escalera y quien sabe crear tu propia marca de ropa de hecho, hasta puedes aplicar a varios cursos en internet que hay sobre cómo coser volverte experto cosiendo y en un tiempo comprar tu primera máquina para coser y así poco a poco vas creando tu propio taller donde las personas te van a contratar a ti para crear sus propias marcas de ropa 10. Impresora de tarjetas personales muchos creen que esto es algo anticuado y que tal vez ya no se utiliza pero la verdad y lo cierto es que hoy en día las tarjetas personalizadas son muy requeridas para invitaciones para poder presentarte en diferentes ocasiones entonces el plan de acción aquí es simplemente obviamente compra una de estas máquinas para poder imprimir tarjetas de presentación y lo que vas a hacer es venderlas al por mayor a personas que lo necesiten para sus negocios empresas, emprendimientos, etc. y también a personas que necesiten poquitas como 20, 30, 50 o 70 tarjetas y probablemente son personas que buscan precios cómodos para comprar frecuentemente estas máquinas las puedes importar de otros países o ver si lo ven en tu ciudad pero la idea es empezar hoy por ejemplo hace unos días fui al traumatólogo de mi rodilla y al finalizar la sesión me dijo que solo le quedaban dos tarjetas de presentación y que me iba a dar la última y él se iba a quedar con la otra si en ese caso yo hubiera tenido una de estas máquinas le hubiera ofrecido el servicio e imprimirle un buen paquete de tarjetas o quien sabe dos sesiones gratis de mi rodilla o por ejemplo si hubiera tenido algún amigo que ofrece este servicio le hubiera dado la tarjeta de mi amigo para que lo contrate pero lo que te digo con todo esto es que aunque sigas en negación todos los días la gente busca obtener más y más de estas eficientes tarjetas máquinas de duplicado de llaves como el mismo nombre lo dice con esta máquina se pueden hacer duplicados de todo tipo de llaves como llaves de casas negocios autos y motos y no no es necesario que sepas de ferretería o algo por el estilo si tienes un negocio como una ferretería o algún negocio de reparación de electrónicos seguramente esta máquina te vaya a traer mucho dinero extra ahora una cosa que debes tener en cuenta al comprar este tipo de máquinas es que los precios de estas máquinas dependen de la cantidad de tipos de llaves que permiten crear así que ojo con esto al momento de comprar máquinas para hacer donas no sé si a ti te gustan las donas pero a mi me encantan y el negocio de hacer donas es muy interesante ya sea solo para complementar otro negocio a fin verás las donas se han convertido en una gran oportunidad de negocio desde hace tiempo ya y si las aprendes a preparar de tal manera que tus clientes siempre te busquen tendrás buenos ingresos por mucho tiempo hasta podrías crear una marca por Instagram de donas personalizadas a domicilio quien sabe máquina para cortar botellas de vidrio gracias a estas increíbles máquinas se puede reciclar botellas que no uses y convertirlas en únicas y originales ya que no adivinas que más se puede crear con esta máquina pues se puede fabricar una jarra cervecera original personalizada de forma barata y fácil así como la ves ahora mismo mucha gente se sorprende de que esto se puede hacer con una máquina para cortar botellas y por eso metí esta máquina hoy en esta lista y mira esto también puedes arreglar botellas en diferentes comercios en los que se consuman una gran cantidad de botellas de vidrio como por ejemplo restaurantes y comprárselas a un precio muy bajo y esto la verdad es un trato beneficioso para ambos ya que muchos negocios suelen tirarlas y a ti te servirá porque con ellas puedes fabricar artesanías que luego venderás por jugosos precios esto lo he visto mucho en zonas comerciales de mi país donde la gente vende cosas originales por eso te digo esta idea de máquina y puedes llevarlo a tu zona a ver que tal te va máquinas medidoras de peso y altura el nicho del fitness y la salud es monetizable de diferentes formas y en este caso puedes sacarle jugo con máquinas verás estas máquinas que miden el peso y la altura son buenísimos para colocarlas en hospitales gimnasios centros deportivos y sobre todo en farmacias resultan muy útiles ya que permiten conocer de manera rápida el peso y la altura de una persona estas máquinas cuentan con muchas ventajas y es que no requieren de mucho mantenimiento ya que no sufren mucho desgaste mecánico funcionan sin la necesidad de que un operador las manipule el cliente inserta la moneda y su uso es súper fácil puedes escalar tu negocio reinvirtiendo las ganancias que te genera cada máquina en nuevas máquinas y así sucesivamente ah por cierto y si fuera poco también existen máquinas que también toman la presión así que ojo con esto y ahora sé que estás preparado para que te revele la última máquina y seguramente la más rentable junto con la laptop pero si te soy sincero no es una máquina la que te voy a revelar son 7 máquinas enteras que quiero enseñarte por eso quiero recordarte que vayas y veas el primer video que saqué de las 7 máquinas que probablemente te genere ingresos extras si escoges la adecuada para ti y encuentras tu mercado ideal así que anda ahora mismo a este video aquí arriba en las tarjetas o en el primer comentario de este video por lo pronto respóndeme una pregunta que ya te hice te gustaría que saque un video donde te hable sobre dónde y cómo conseguir proveedores de cada máquina que nombré para que las compres a buen precio si te gustaría que saque este video escribe la palabra video proveedores aquí abajo en los comentarios de esta forma sabré que hay suficientes interesados en este video suscríbete a este canal para ver más contenido así cada semana aquí te recomiendo de nuevo que vayas al video de las 7 máquinas que te generan dinero desde casa que no conocías dale click nos vemos en la próxima y y y y y y y y